¡Hola, buenas! Este es un nuevo vídeo de Amantes Literarias y a Teresa, yo soy María. Y hoy os traemos un vídeo de reseña y recomendaciones de e-books. ¡Esperamos que os guste! Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba amantes literarias, en el hotmail que lo tenéis ahí, en su mail. Y también en Twitter, somos amantes lit. El primero es Una Navidad con Acosta Ars, de Elena y Andrea Acosta. Es una recopilación de historias muy romanticonas y muy sencillas, y algo súper curioso es que incluye también un recetario que viene indicado especialmente para las fechas navideñas. Por cierto, uno de los libros que nos envió Andrea Acosta es Panacota, que era un libro, ya recordaréis la reseña, sobre cocina y demás. Pues en este nuevo librito es muy importante la cocina, el recetario viene muy bien porque trae esas recetas navideñas típicas de dulces, sobre todo, que me encantan. Tiene menos de 200 páginas y son 6 historias muy cortitas, que están también muy relacionadas con los libros de Elena y de Andrea Acosta, y algunos que pueden leerse de forma independiente. Algunas de las 6 historias son, por ejemplo, Una Navidad con McNamara, Luigi no está, Una muñeca para el amo... Total, que me ha parecido un libro de verdad muy muy entretenido, muy indicado para estas fechas, y nada, tiene la sencillez y el toque especial de estas autoras, y bueno, me ha parecido súper entretenido y muy recomendable. Y sin duda es un libro especialmente indicado para entrar en calor gracias al contenido de alto voltaje, porque tiene romance y erótica. Ahora llega Utopía, 2079, de Cayetano Martínez. Es un libro futurista de ciencia ficción, pero el autor lo expone de tal manera que parece que las cosas podrían suceder de verdad. Y la historia se narra en Sevilla en el año 2080, aunque para entender la historia tenemos que remontarnos a 2050. La ONU recibe una llamada desde el espacio, y los que se comunican con nosotros son los agapianos, que provienen de la especie humana, pero que viven en agape. Son bienvenidos a la Tierra porque quieren ayudarnos, y forman una ciudad aquí en la Tierra que se llama Utopía. En 2079, Marco Expósito, uno de los habitantes de Utopía, es expulsado de la ciudad. A partir de ahí, todo se trastoca, y no os quiero contar más nada porque si no os despego la historia, pero la verdad es que es una historia futurista que está bien. Y ahora toca hablar de Las Tres Piedras Mágicas, los hermanos Nimbus de Cayetano Martín. Es un libro de fantasía y es bastante extenso, tiene unas 528 páginas, y como todo libro de fantasía que se precie, tiene un buen mapa de los lugares conocidos. Y se divide en tres partes, que son el despertar, el conocimiento y la lucha. Y para ser un libro tan largo, es súper bueno de verdad el precio que tiene, que son unos 15 euros, y de verdad se agradece que sea tan económico. La historia comienza cuando un temblor, un estruendo muy fuerte, despierta a la ciudad de San Hidrox, y nadie se espera lo que va a pasar a partir de entonces. Los Nimbus emprenden un viaje hacia Capitol, y lo que no esperan es lo que está por llegar. Porque a partir de entonces, su mundo, tal y como lo conocen, deja de existir, y da paso a un mundo lleno de fantasía, lleno de ciencia ficción, y merece la pena adentrarse en este tipo de libros. Se ha hecho un libro largo, pero al mismo tiempo, al tener capítulos cortitos, pues se hace muy fácil de leer. Y nada, súper entretenido y recomendable. Ahora yo voy a hablaros de Tres Rosas Robadas, que pertenece a Corazones Desahuciados 2, de Ascén Núñez. Vanessa Ortega es una mujer que pertenece a la etnia gitana, ha tenido que sufrir mucho por eso en la vida, debido a las tradiciones de este tipo de cultura, pero ha conseguido superarla, y ahora es ginecóloga. Y no voy a contar más de lo que pasó, que ya os he contado porque os destripo el primer libro, porque este es el segundo. Vanessa mantiene una relación con Adonai Cortés, pero ni él mismo consigue que su corazón vuelva a latir. Por eso, huye, ¿vale? La relación normal. Huye, pero esto le va a dar muchos problemas. Y eso que es un libro no muy extenso, muy fluido y fácil de leer. El turno de La deshonra de Mazola, creo que se pronuncia así, de Fernando Llore en Brota. Lo primero que me ha sorprendido mucho del libro es el precio tan económico que tiene. Son 340 y pico páginas, si no recuerdo mal, y tiene un precio muy económico tanto en e-book como en físico, o sea que se agradece mucho. Y ahora, la trama se desarrolla en la Toscana, en Italia. Además, me encantó leer este libro en el momento en el que María estaba de Erasmus en Italia, porque ella me contaba su historia allí en Italia y tal. Entonces ha sido un libro como que me ha ayudado también a integrarme más en Italia. La historia gira en torno a Nora Laguzzi, que tiene 24 años, y va a casa de su pareja. Allí encuentra que la puerta está entreabierta y ahí empiezan a suceder las cosas un poco perturbadoras. Y su peor pesadilla se hace realidad. Su pareja, que es Darío, yace muerto en el suelo porque lo han asesinado. Nora se encuentra en una situación en la que está en shock, no sabe qué ha pasado, quiere descubrir el porqué, quiere... Está como muy alucinada, ¿vale? Y entonces escucha el sonido de las sirenas de la policía. Y eso la advierte y toma la decisión de huir. Que esto a mí no me gusta porque estoy estudiando Derecho. Que en una situación así no deberías huir. No, porque es que da la sensación de todo lo contrario, como de he hecho algo malo y por eso huyo. ¿Y si me buscas tu propia justicia? Claro. ¿Qué buscas ella? Claro. Y ella ahora lo que quiere es eso, quiere descubrir qué ha pasado por sus propios medios. Pero bueno, el libro está muy entretenido, pero claro, tiene esta parte en la que dice, pero vamos a ver, chiquilla, ¿a quién se le ocurre largarse? Pero bueno, muy entretenido y recomendable. Ahora yo voy a hablar del último e-book, que es Alma del Fuego de Prisca Nerín. Lo primero que me gustó del libro, de verdad, es que tenga un glosario con todos los términos que ayudan muchísimo a la lectura, pero lo recargamos. Y este es el primer libro de la saga Invocati. Es un libro muy fácil de leer, rafi... o sea... Es fácil y rápido de leer, además tiene una mezcla de romance paranormal y erótica, que nos encanta, y el libro está lleno de amor con mayúsculas. La historia nos traslada a Barcelona en el año 1992 y algo extraño pasa en una bodega y por eso son llamados los Invocadores, que lo tengo aquí el término exacto para que veáis que es un Invocador. Humanos recipientes activos que tienen en su interior un patrón permanente. La tarea es otorgada a un grupo heavy llamado Invocatio, pero poderes son un arma de doble firo y Force está harto de todo hasta que en su camino se cruza Dalia. Y eso ya os lo dejo porque es un libro fácil de leer. Si os gusta sobre todo el paranormal os va a gustar. Y nada, y eso ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado y nos vemos a la próxima. ¡Mua!